Junior Gozadera Simplemente Escucha No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión ¿Qué me importa si le llaman fanatismo? Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo, pedazo del cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión ¿Qué me importa si le llaman fanatismo? Sin ti yo no soy el mismo ¿Qué me importa si le llaman fanatismo? ¿Qué me importa si le llaman fanatismo? ¿Qué me importa si le llaman fanatismo? Junior Gozadera Junior Gozadera ¿Qué me importa si le llaman fanatismo? ¿Qué me importa si le llaman fanatismo? Tú no sabes eso ¿A qué sirve eso? Tú no sabes querer Siempre diciendo que sí Con tu forma de ser Diciéndome que no Sé que hay una cara para mí Sé que hay otra para los demás Porque vuelves a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fue el que me queda Para vivir Es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso ¿A qué sirve eso? Tú no sabes querer Cuando el tiempo Con su mando blanco Nos pinta el cabello Y si a través lo bello Y los años Que no admiten engaños ¡Prete, prete, prete! ¡Prete el sin pie! ¡Ay! ¡Dale, Junior! Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no ¡Oh, oh, oh! Estoy pensando No, no Y no mereces que nos dices Si quieras de nuevo Estoy pensando Y con tu lloriqueo No, no, no Que bueno Me confuego No, no Estoy pensando Fallaste Fuiste tú La que fallaste Estoy pensando Que mi corazón Dijo que no Y yo te repito Que no, 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 no Estoy pensando Que nada más de una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no ¡Oh, oh, oh! Sigo pensando Que nada más de una vez más ... Como si me h inclase Que nada más de una vez más Y yo te lo he 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 Hay Mosquera Blanco, hay Mosquera Negoro, hay García Blanco, hay García Negoro, por el hecho que le haya caído más leche al café, ya no son Mosquera. Síguela ahí, Salsita. Hay Castillo Blanco, hay Castillo Negoro, hay Perea Blanco, hay Perea Negoro, por el hecho que le haya caído menos leche al café, ya no son Castillo. Hay González Blanco, hay González Negoro, hay Rodríguez Blanco, hay Rodríguez Negoro, por el hecho que le haya caído más leche al café, ya no son González. Se vale bailar, Salsita, al estilo Junior gozadera en vivo. Wow. Salsita, la señora busco del negro lo sabrosito. Salsita, Salsita, a la negra le gusta del blanco el pelo bonito. Hay Mercado Blanco, hay Mercado Negoro, hay Ramírez Blanco, hay Ramírez Negoro, por el hecho que le haya caído más leche al café, ya no son Mercado. Hay Murillo Blanco, hay Jiménez Negoro, hay Cedero Blanco, hay Rivera Negoro, por el hecho que le haya caído menos leche al café, todos son Jiménez. Son Mosquera, todos son Mosquera, no te me guíes, no, 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 no te me guíes, que por dentro llevamos el mismo color de cángeles. Son Mosquera, ya no son Mosquera, que no sabes, lo sé, si tú llevas pie de María, pues yo tengo la sangre de José. Son Mosquera, todos son Mosquera, tan por el que todos llevemos por dentro. África, África, y así es. Con la cara dura y sin soñar, sobre mi piel sabes dejarme huellas, en mis heridas luego metes la sal, yo no comprendí este extraño amor, no sé cómo debes ser exactamente, seré como un perro bueno con su alma, sin importarme al que herirán de la mente, con silencio y un corazón cansado, no puedo más, no sé qué cosa darte, por favor dime qué cosa hice mal, perderte ahora y no verte más, recomezar con nueva actitud. Tú quieres más, me exigues y me pretendes, cuando tú quieres me exigas y me entiendes, y aunque no quieras siempre digo sí, porque te amo. Yo no lo sabré. Yo no entiendo nunca una salida, porque me digo siempre que ha acabado, después me encuentro atrapado en mi marzo, pero tú puedes beber tranquilamente, no puedo más, no sé qué cosa darte, por favor dime qué cosa hice mal, perderte ahora y no verte más, recomezar con nueva actitud. Tú quieres más, me exigues y me pretendes, cuando tú quieres me exigas y me entiendes, y aunque no quieras siempre digo sí, porque te amo. Tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más, no puedo darte más de mí, qué más te puedes pedir, si ya te he dado todo para hacerte feliz. Tú quieres más, tú sabes hacerme sufrir. Tú quieres más, y me quemas con tu juego, termina tu juego, y déjame alejarme de ti. Tú quieres más, y yo te doy mi amor, tú quieres más, porque te amo, y aunque quiero perderme de ti, si no has atrapado. ¡Junior Gozadera! ¡Junior Gozadera! Sé que nada pasará, si mañana no me ves, y tengo que asimilar, que por este soñador, ya no tienes interés. Nunca fui tu prioridad, ni tu centro de atención. Se llama Salsa. Al estilo Junior Gozadera. Un anónimo, con un te quiero llegar, es un amigo que te quiere de verdad, una llamada, nadie responde quién será, y no me atrevo a confesar de mi verdad, que siempre he estado allí. Y tú no te das cuenta, así como la hierba, igual que leña seca, que me muero por ti, y tú no te das cuenta, así como la hierba, igual que leña seca. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué saben tus besos? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Me muero por saberlo. ¿A qué? Ya en mí me dé compasión, te hice mía, te di todo mi calor, nuevos secretos, entre tú y yo. Tus cabios entre abiertos, provocan mi deseo, tenerte entre mis brazos, besarte es lo que quiero, ¿a qué saben tus besos? Me muero por saberlo, o tengo una batalla, contra mis sentimientos. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué saben tus besos? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Me muero por saberlo. ¿A qué? ¡Síguela ahí! ¡Salsita! Dime, dime corazón, yo me muero por saberlo. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué saben tus besos? ¿A qué? Saben a un muero inocente, que todos queremos jugar. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué saben tus besos? ¿A qué? Dime si es fruta madura Pues yo lo quiero probar ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Dime ¡Oh! Sigo ahí, solo éxitos En vivo Junior Gozadera Cayendo La noche lentamente Coloreando La existencia de repente Al inicio De los grillos En conciertos Mientras crece Sobre mí la sombra El tiempo Caminando hasta jugar Esperanzado De que hoy pueda Yo amanecer a tu lado Y al llegar Hasta tu puerta Sin tocar Da una nota En que me dices Que no estás Y no estás Otra noche En que voy a estar Sin ti Otro día En que te escondes Tú de mí Si no quieres De una vez Estar conmigo No me engañes Ni me prometas Cariño Tengo lápiz y papel De mi bolsillo ¡Ay! Pero el lápiz va fallando Que fastidio Y al dejar El mensaje Bajo tu puerta De donde está Me llevé ¿Y cómo estaba ella? Estaba abierta Y allá está Y allá está Más Lopa de cama Sobre sus piernas Besándolo Estaciada Al mirarme Yo de noche Sonrojada No pudimos decir No te amas Nada Pero no tuve Que callar Y darme vuelta Destrozado Y tambaleante Hasta la puerta Y al más Sangrante Rota su ilusión Yo herido Por el filo De la traición Y allá estaba Ropa de cama Sobre sus piernas Besándolo Estaciada Al mirarme Yo de noche Sonrojada No pudimos decir No te amas Nada Y allá está Ropa de cama Sobre sus piernas Besándolo Estaciada Al mirarme Yo de noche Sonrojada No pudimos decir No te amas Nada Sigo ahí Salsita Al estilo Junior Gozader en vivo Simplemente Escucha Por donde vayas Iré Con una venta En los ojos Lo que decidas Haré El amor El amor Cuando es verdad Es uno solo No me preguntes Por qué He sido bueno Contigo Solo sé que eres Mi religión Que me importa Si le llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébol Mi trébol de buena suerte Prefiero morir Junto a ti A no verte No me preguntes No me preguntes Por qué He sido bueno Contigo Solo sé que eres Mi religión ¿Cómo? Que me importa Si le llaman Fanatismo Sin ti Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir Junto a ti A no verte Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir Junto a ti A no verte Por donde vayas iré Yo contigo estaré Como una venta en los ojos Lo que decidas también Amor sincero Amor del bueno Tú eres mi suerte Mi querido Por donde vayas iré En mi vida confiaré Como una venta en los ojos Lo que decidas también Estoy ciego de amor Ciego de amor por ti Tú eres mi suerte Mi querido Ven conmigo y bailemos así Saludo para Rijal Dímelo Rijal Desde España Saludo para Margarita El tren de sabor Cosa grosuna para México Dímelo Eudes Cabrera DJ Perforador No te vayas iré Como una venta en los ojos Lo que decidas también Serás para ti Yo seré para ti Tú eres mi suerte Hasta el fin del mundo Es verdad ya no voy a ocultarlo Que en mi razón no voy como ayer Hay un amor que he llevado guardado Es una historia que no te he contado Todo empezó como una aventura Con tu egoíco crecer una duda Y mi corazón en un laberinto Sin encontrar la solución Sin encontrar la solución Pero por qué mañana ando al vacío Con una dosis tierna de cariño Porque lo nuestro andaba mal Tanta rutina y nada más Porque te puedo estar hiriendo Debo decirte lo que siento Y alguien más que me ha robado Sin sentimiento Hay otra mujer que siempre me espera Cuando llego tarde es que estoy con ella Inventándome otro mundo Por su motivo se da ilusión Esa mujer fue lo inevitable Era tan frágil ya nuestro amor Cuando se va perdiendo el cariño Y va perdiendo también la piel Y el corazón Yo lo empezó como una aventura Con tu egoíco crecer una duda Y mi corazón en un laberinto Quiero encontrar la solución Pero por qué mañana ando al vacío Con una dosis tierna de cariño Porque lo nuestro andaba mal Tanta rutina y nada más Porque te puedo estar hiriendo Debo decirte lo que siento Y alguien más que me ha robado Sin sentimiento Hay otra mujer que siempre me espera Cuando llego tarde es que estoy con ella Inventándome otro mundo Dando motivos a la ilusión Esa mujer fue lo inevitable Era tan frágil ya nuestro amor Cuando se va perdiendo el cariño Se va perdiendo también la piel Esa mujer la que me espera No es una aventura, es parte de mí Tu cariño sabe a dulzura Que ella ha cambiado mi amor por ti Lo siento mi amor Me debo amargar No puedo vivir ¿Cómo? Junto a ti Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di No te marchas Y que No pienso discutírtelo No sabes si lo sé Junior Gozadera Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa En definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio Ocuparás con alguno Igual que yo Mejor lo duro Porque esta vez agachas La mirada Te pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis inciendos naturales Y hay una cosa que Ya no te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir Que he fallado Recuerda que También a ti Te he perdonado Y que me ocurre Dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos Sigo ahí Se llama salsa Al estilo Junior gozadera Defender un país Con mis principios Con mis ideales Defender una tierra No sé si ajena Valga la pena Que aprendí a querer Porque termina Yo entre cadenas Y un canto de amor Acaba en llanto En tanto, tanto llanto Aprender a vivir Entre los dioses Y no bobo Grocero Es odio Que es para sacarte yo De mi origen Pueblero ¿De qué valió Poder en alto En lo más alto Mi bandera Alta nena Si el premio Que recibo Sin motivo Es una larga Condena ¿De qué valió? Me pregunto yo Mi bandera Y mi emblema Si yo soy parte De la solución No del problema ¿De qué valió? Me pregunto yo Mi bandera Y mi emblema Si yo soy parte De la solución No del problema Sigo ahí Se llama Salsa Clásica Al estilo Junior Gozader en vivo Dale, dale, dale Prueba de fuego Prueba de fuego De fuego Sumo y reto Y lo he ganado Y en la cárcel Me han matado Con testigos preparados Prueba de fuego Mis derechos Me han violado Cuando mi único pecado Es servir Quien me ha humillado Prueba de fuego De fuego Este hombre Es cuando fallas La verdad Buscas y mañas No manches a otro Compatrañas Que te dañas Prueba de fuego Me mostraste indiferente Sabiendo que era inocente Por esa acción indecente No te va a seguir No te va a seguir Mi gente Prueba de fuego Ay, que prueba De fuego Síguela ahí En vivo Atención a la gente de Colombia Atención a la gente de Venezuela Guau Cuánto cariño para mí Luis Vargas DJ De lo mío personal Dale ahí Prueba de fuego Falsa puntuación De fuego Junco a mi libertad Prueba de fuego Destrozo mi corazón De fuego Prueba de fuego Prueba de fuego Digo que no y siempre lo niego De fuego Atropello sin razón Prueba de fuego Hay que prueba De fuego Así cual queda sufre mi corazón Dímelo Eudi Desde España Para el mundo Es de lo mío personal Eudi ¿Desde dónde me escuchas? DJ Junior Gozader En la casa Dímelo Eudi Digo que no y siempre lo hagan Prueba de fuego Las cosas que suelen pasar De fuego Yo me tengo que quedar Prueba de fuego Ya no puedo ni cantar De fuego Ya, ya, ya no sé qué pasar De fuego De fuego De fuego De fuego De fuego Yo digo que no y siempre me niego Lo que está rompiendo Junior Gozader en vivo Gracias a toda la gente por el apoyo Sigo ahí Se llama Salsa Salsa clásica Romántica Pero clásica Dime cuál es tu favorita Y la voy a poner Que nada me lastima Como lo hace tu ausencia Como te hago entender Que a nadie extraño más Como te hago entender Que mi vida sin ti Es solamente tiempo que pasa sin ti ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te hago entender Solo cuando tú te marchas Cuando no sé decir ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que yo? ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que yo? ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que yo que no quise? Para vivir Para vivir ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que yo que no quise? ¿Cómo te hago entender qué es más fuerte que yo que no quise? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Estoy entregado a ti cuerpo entero y no te logro convencer ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? ¿Por qué no dejas que bese tus labios y que mi delirio me embriague de amor? ¿Cómo te hago entender? Dale ¿Cómo te hago entender? Quiereme y verás que de quererme me grita, nunca te arrepentirás Uno mío, el Cereal 21, dímelo Mandy Desde Indiana, mi pana Mandy ¿Cómo te sientes? Dímelo Jesús Saludo para Tita García Jairo Lina Jiménez, está en la casa Lidia Rivera ¿Cómo quieres que te haga entender? Si yo te doy lo que pides, mi vida ¿Cómo quieres? Ternura Y pasea También mucho cariño ¿Cómo quieres que te haga entender? Y cuando te vas en las noches ¿Cómo quieres? No duermo esperando por ti Entra mujer a buscar tu querer Llega Salsa clásica pero romántica, suave Slowly Te voy a hacer feliz Pueste lo que me cueste Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y ya no seré aquel Batamundo en gitano Y así como un gorrión Beberé de tu mano Y a ti me entregaré De cuerpo y alma entero Seré tu pelo fiel Tu amante y compañero Te pintaré un color Para cada mañana Y en cada amanecer Sabrás bien quién te ama Y vamos a volar Y vamos a volar Entre sábanas blancas Y en el haz de mis sueños Conocerás el alma Y así me siento No A quien te sosteremos Reconderé tu cuerpo Me dormiré en tus sueños Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Dímelo Yadi Desde New York En vivo Junior Gozadera DJ Junior Gozadera Y aquí me entregaré De cuerpo y alma entero Seré tu pelo fiel Tu amante y compañero Te pintaré un color Para cada mañana Y en cada amanecer Sabrás bien quién te ama Y vamos a volar Y vamos a volar Entre sábanas blancas ¿Cómo? ¿Quién eras de mis sueños? Conocerás el alma Y así me siento No A quien te sosteremos Reconderé tu cuerpo Reconderé tu cuerpo Me dormiré en tus sueños Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Porque tú lo mereces Me entregaré Me entregaré En vida, cuerpo y alma Vamos a volar Y así es una entrega total Cumbrando dejarnos de amar Y así quererte poder abrazarte También tu pecho a bregar Dímelo Sergio Martínez Desde Austin, Texas Vamos a volar Entre sábanas blancas Te voy a hacer feliz Bien feliz Entre sábanas blancas Y vamos a volar Y vamos a volar Entre sábanas blancas Y vamos a volar Y vamos a gozar Hasta que llegue el alba Vamos a volar Vamos a volar Entre sábanas blancas Buscaré beso a beso Tu boca, tus senos Mamita con calma Sigo ahí, sigo ahí Sigo ahí, sigo ahí Sigo ahí, sigo ahí En una noche sin luna Te marchaste sin explicación Me besaste y te fuiste en silencio Dejando en mi boca Dejando en mi boca un amargo sabor Te perdí cuando más te quería Nunca entendí la razón En la soledad de una esquina Me quedé contemplando tu adiós Y el cielo, baby Y el cielo lloró Tú a mí Se vistió de tristeza mi alma Nunca te pude decir Que mi vida sin ti ya no es nada Y el cielo lloró Junto a mí La lluvia escondía mis lágrimas Y ahora que no estás aquí Me hace falta tu risa, tu voz Y tu mirada Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina, amigo Fresagiando el final Sigo ahí, salsita Que triste lo sé todo Sin destruir los mares De las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear a mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor Se escribió Para la eternidad Que triste todos dicen que soy Y que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor Yo he podido ayudarme a vivir Yo he podido ayudarme a vivir La, 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 la Simplemente escucha Qué linda, qué linda Wow Dale, Junior Hoy quiero Hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió para la eternidad Que triste todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor Yo he podido ayudarme a vivir, yo he podido ayudarme a vivir Yo he podido ayudarme a vivir, dímelo Christian, dímelo Richard De lo mío personal, sigo ahí, salsita Dale, 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 dale Que triste, todos dicen que soy el triste Ya que sigo pensando en ti Que triste, solo por ti Todos dicen que soy el triste Estoy sufriendo desde que te fuiste Que triste Todos dicen que soy el triste Conservo el amor que me diste Sigo ahí, salsita al estilo Junior Gozadera Clásica pero romántica De Puerto Rico, Tito Rojas Señor gozadera Señor gozadera Señora de madrugada Señora de madrugada Que desperdicio En vez de ser bien amada Amada su oficio Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De un buen cliente Y sigue siendo señora Frente a la cita Y su cara la decora Y su cara la decora Siento bonita Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De un buen cliente Y sigue siendo señora Frente a la cita Y su cara la decora Siento bonita Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora Si se enamora Por vivir de un buen cliente Y sigue siendo señora Frente a la gente Ay, que con su traje apretado Mírala, mírala Como camina de frente Y sigue siendo señora Frente a la gente Ella nunca está pendiente No le hace caso No le hace caso A lo que diga la gente Y sigue siendo señora Frente a la gente Porque ella tiene que trabajar Y tiene que luchar así Para poder mantenerse Abre el vaso Una más Sigue siendo señora Frente a la gente Frente a la noche De día De madrugada Con su carita pintada Sigue siendo señora Frente a la gente Que gran estafa Por ti muy bien Su carnada Que bien trabaja Dímelo DJ Alexander Rico Hey Jairolina Jiménez Está conmigo Rico Sigo ahí Sigo ahí Sigo ahí Dímelo Gerardo Morales Señora de Madro El chino Siempre fiel a la cita Señora de madrugada Con su carita bonita Señora de madrugada Sigo ahí Dímelo Señora de madrugada Ay Pero que bien trabaja Señora de madrugada En vez de ser bien amada Señora de madrugada Amar su oficio Señora de madrugada Con sacrificio Señora de madrugada Frente a la gente Señora de madrugada Y sigue siendo señora Lo que está rompiendo En vivo Junior Gozadera Sigo ahí Se llama Salsa Déjame saludar Vía Rápida A la gente Que está vacilando conmigo Saludo para Edwin Ramírez Saludo para Lidia Rivera También está reportándose Dímelo Richard El Bonitillo Saludo para Nelson Morales También está vacilándose la mezcla Saludo para Lady Esther Díaz Saludo para Maribel Soto Saludo para la gente de España Que está conmigo también Sigo ahí Salsita Clásica Pero romántica Pero romántica Sabías que te quería Que sin ti todo lo perdería Lo perdería No lloro solo por llorar Quiero la vida entera Conreír ¿Qué fácil es decir que sí? Qué fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás Despierta y tú No me dejas en paz Porque vuelve A meterte en mi pensamiento A acabar con la poca fue que me quedan Dímelo Zulma Para vivir Es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos De otra persona Tú no sabes eso ¿A qué sirve eso? Tú no sabes querer Cuando el tiempo Con su manto alto Nos pinta el cabello Y se acabe lo bello Y los años Que no es ni tener engaños Nos dejen sin piedad Dale, 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 dale Ahí Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Quiero que no Estoy pensando No, no Y no mereces que lo pienses Siquiera de nuevo Estoy pensando Y cuando lloriqueo No, 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 que va No me con juego No, no Estoy pensando Me echas el agua sucia Te disculpas Y la culpa es tuya No, no Estoy pensando Que hace mejor la soledad Volver contigo ya no más Estoy pensando Deja la candela para otro Que a mí no No, no No me vas a quemar Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Quiero que no Sigo pensando Rompiendo Junior Gozader en vivo Saludos para la gente de Bélgica La gente de Francia Alemania Países Bajos Curacao Suiza Nicaragua Cuba Costa Rica Guatemala El Salvador Puerto Rico La gente de México ¿Dónde está la gente de Panamá? Colombia La República Dominicana Italia Dale, 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 dale Me enamoré Simplemente el amor Simplemente el amor Se nos conmigo Que no Si no es un hijo Es que quien El alma Despleguida Cuando encontros Él se sufre Como llora Dime por qué ¿ La gente de Florida, ¿cómo dice? Y es que el amor que yo tengo, te lo di y no hay paz. Se acabó, me quedo solo y triste, ya va a morir. Y es que el amor eterno se acabó, me quedo solo y triste. Mucho cariño para mi gente de New York, mi gente de Pensilvania, mi gente de Massachusetts, Maryland, Michigan, New Jersey, Texas. Y es que el amor que yo tengo, te lo di y preguntándome y mi alma está gritando que estoy enamorado de ti. Y es que el amor que yo tengo, te lo di y es que no encuentro nada, solo soledad y la tristeza se mula de mí. Y es que el amor que yo tengo, te lo di y es que no encuentro nada, solo soledad y la tristeza se mula de mí. En vivo Junior Gozadera, se llama salsa clásica, pero romántica a la vez. Dices que no tengo agallas, que soy un payaso. Que le doy de todo que estoy atrapado y que ya ha cambiado mi forma de ser. Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste, que no eres la misma que sin mí lloraste y que aún mereces todo mi querer. Déjame solo vivir esta vida que sabía ternura. Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura. Esa mujer que no ofende tan fácil limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo donde tú me dejaste. Esa mujer que tú llamas infame merece respeto por ser debutante en el lecho. Lo que está rompiendo a nivel de YouTube, me llaman Junior Gozadera. Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste, que no eres la misma que sin mí lloraste y que aún mereces todo mi querer. Déjame solo vivir esta vida que sabía ternura. Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura. Esa mujer que tú ofendes tan fácil limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo donde tú me dejaste. Esa mujer que tú llamas infame merece respeto por ser debutante en el lecho. Y hoy, que tú abandonaste. Dale ahí, en vivo, se llama Salsa. Esa mujer volvió a levantarme del suelo donde tú me dejaste. Con cariño y con ternura ella logró recuperarme. Esa mujer volvió a levantarme del suelo donde tú me dejaste. Ahora dices que te arrepentiste, pero es muy tarde. Esa mujer volvió a levantarme del suelo donde tú me dejaste. Así fue que poco a poco no logré levantarme. Analizando bien, me enamoré yo solo. Y ya me cansé de llorar por un cariño. Y ya me cansé de llorar por un cariño. Yo prefiero estar solo. Junior gozadera La que me quiera, sí La que no se acabó La que se fue, se fue La que llegó, llegó Ya no tengo a la oscuridad El coco ya no viene más Ya no quiero llorar, sufrir, sentir Por un amor que no es real Ya perdí todo el miedo al mar Ya no me importa la unfragar Ya me quedé ese nudo que no pudo Mi corazón destacar Analizando bien Si me quieren yo quiero Espero el amor pero no me desespero Me prendí bien el juego La que me quiera Sí, la que no se acabó La que se fue, se fue La que llegó, llegó Ya no tengo a la oscuridad El coco ya no viene más Ya no quiero llorar, sentir Sufrir por un amor que no es real Ya perdí todo el miedo al mar Ya no me importa la unfragar Ya me diste ese nudo que no pudo Mi corazón destacar Sigo ahí, se llama Salsa Dale Junior, gozadero en vivo ¿Cuál quieres tú? La que me quiera mucho, mucho Yo le daré La que me quiera, sí Dígame, nene Ay, qué pajón, cómo fue La que me quiera mucho, mucho Yo le daré Sigo y sigo buscando Quien me quiera, pues yo no quiero perder La que me quiera mucho, mucho Yo le daré Saludos para los choferes que están conmigo Los delivery Peluqueros Los DJ Me quieren Estoy hablando de la que tienes tú Pensa que baila bonito, no la dejo de mirar Estoy hablando de la que tienes tú A mí me gusta la del cuerpo, es cultural Estoy hablando de la que tienes tú Che bebé, pa' que me dé su cariñito Estoy hablando de la que tienes tú Porque yo ya no me complico más Estoy hablando de la que tienes tú Yo ya no les demué el coco Estoy hablando de la que tienes tú Y se le ven tú A que llegué y doy Bueno, se llama Salsa Clásica y Romántica a la vez En mi canal de YouTube, Junior Gozadera Completamos ahí En vivo Bueno, quiero que la gente comente Dale like, comenta Así eres parte de este canal Estoy hablando de la que tienes tú Dale los ojitos negros Es pa' mí Estoy hablando de la que tienes tú La que quiere que las quiera Estoy esperando aquí Estoy hablando de la que tienes tú Vive el amor Sin compromiso, mejor Estoy hablando de la que tienes tú Se le ven tú A que llegué y doy tú Dicen que después que se vende La carne de vaca por libra Nadie compra la vaca entera Qué lío Gracias por el apoyo, mi gente Suscríbete ahí al canal Comenta, activa la campanita Junior Gozadera en vivo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!